Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Fue un amor relámpago que me acercó a ti Eres mi principio, mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido Te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busque explicación Nuestro es puro amor Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Con un beso tímido Te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busque explicación Nuestro es puro amor Fuego contra fuego es amar 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 Fuego contra fuego es amar